¡Muy buenas tardes a todos! ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a enseñar cómo preparar arroz con leche, el clásico arroz con leche. Los ingredientes que vamos a usar son un litro de leche. Esta taza que es un poco más grande, que esta que tengo aquí, que esta tiene 250 centímetros cúbicos, así que esta tiene 350 centímetros cúbicos. En la taza grande, 350 centímetros cúbicos, vamos a usar la mitad de arroz, ya está lavado y en la taza más chica de 250 centímetros cúbicos vamos a usar la mitad de azúcar. Bueno, en un recipiente ponemos el litro de leche a hervir. Una vez que esta hierva vamos a seguir con el paso a paso. Bueno, como ven, ya está a punto de hervir la leche, entonces en ese es el momento de agregarle el arroz. Lo mezclamos bien y le agregamos de a poco el azúcar. Vayan probando la leche, si está dulce o no, eso es también como a ustedes les guste. Los que no pueden comer azúcar le pueden también poner el edulcorante, se compran el edulcorante que es para cocinar y le pueden agregar solamente el edulcorante sin el azúcar. Lo mezclamos así hasta que hierva. Como pueden ver, la leche ya está casi por hervir, ahora es momento de chequear si está dulce. Con una cucharita sacan un poquito, prueban si la leche está dulce, si no les hace falta agregar más. En este caso está perfecta, así que vamos a seguir cocinándolo un poco más. Y bueno amigos, como pueden ver, ya está bien cocido el arroz, lo van probando. Esto queda así líquido porque una vez que el arroz se seca, ya la leche se consume. Entonces hay que dejarle siempre un poquito más de leche. Bueno, ahora en un ratito ya esperamos que se enfríe, lo ponemos en un bol y se los muestro cómo quedó. Bueno amigos, eso es todo por el video de hoy. Como pueden ver, aquí está el arroz con leche. ¿Vieron que les dije? Ya la leche desapareció casi. Quedó, en realidad quedó con poquita leche, no quedó ni muy aguado ni muy seco. ¿Ven? Así que bueno, es por eso que si queda con un poquito de leche no hay problema porque cuando pasan los minutos ya esto se hace un poquito más espeso. Bueno, si quieren le pueden poner por encima un poquito de canela, poco rallado, hay gente que le pone también un poquito de leche condensada, queda muy muy rico. Bueno amigos, eso es todo, espero les haya gustado el video. Si es así, por favor denme un like, suscríbanse a mi canal y nos vemos en el próximo. Bye.